Un partido muy complicado como todos. Sabemos que venimos de una muy buena dinámica de resultados, sobre todo también de juego, pero nos enfrentamos a un equipo que ya en la ida nos puso las cosas muy difíciles. Empatamos al final y yo creo que fue uno de los partidos más complicados del principio del año y sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que está abajo va a venir al Molinón a intentar rascar todo lo posible y como siempre va a ser un partido complicado en el que nosotros si estamos a nuestro nivel habitual tendremos muchas más posibilidades. La verdad es que según ha evolucionado la semana no me he planteado bien estar. Espero mañana hacer un buen entrenamiento y que sea el míster quien decida. Es verdad que la dinámica del equipo es buenísima y la verdad que da gusto jugar domingo tras domingo en este equipo.